Bien mis amigos de la Dominican Prospect Kids, estamos en esta versión City Champ con el equipo ganador del Team Barcelona, con Isaac Roche. Háblanos un poco Isaac, bueno eso es parte, estamos en vivo, eso es parte de aquí que estamos en la instalación de la Academia de las Avillas. Háblanos un poco Isaac de lo que viviste en el día de hoy en este juego. Todo bien, gracias a Dios, estoy feliz por ganar ese partido de hoy. Y en tu caso, te sentiste cómodo en el home, háblanos un poquito de ese primer turno. Sí, sí, el primer picheo lo maté de una vez porque no hay que esperar mucho. ¿Y qué puedes decirle a tus compañeros para el próximo juego? Que jueguen bien y con cabeza y que siempre confíen en Dios y piensen en Dios. Y para todas las cosas, los turnos, que siempre en Dios, en Dios y se lo dejen en la mano de Dios todas las cosas. Bueno, ahí está Isaac, parte de este grupo que fue clave en la victoria del Team Barcelona. Usted no se mueva de la DPK, volvemos. Bien, estamos con Diego Váez del Team Barcelona, que pegó un par de indiscutibles en este primer juego. Pero háblanos un poquito, Diego, de este partido. ¿Qué tal te pareció todo? No, primero dándole la gracia a Dios por darme la oportunidad de participar en este torneo. ¿Y el picheo? ¿Te lo encontraste difícil o te sentiste cómodo en el plato en el día de hoy? Estaba cómodo, pero al final se estaba descontrolando. ¿Qué puedes decirle a tus compañeros de Jeremy, de Wellington, que hicieron un gran trabajo en el picheo? Háblame un poquito de eso. No, que sigan enfocados, que no se lleven de los fanáticos. ¿A quién le dedicas el juego? A Dios y a mi mamá. Ahí está, señores. Diego, parte de los héroes de este Team Barcelona. Volvemos. Bien, estoy con Edison Mota, otro de los héroes de ese Team Barcelona en el primer juego en el día de hoy. Pegó un doblete importante. Háblanos un poco, Edison, del juego de hoy. ¿Qué te pareció? Muy bien, muy bien, muy bien. Le doy las gracias a Dios, a mi papá y a la Academia Las Avillas. Así es. ¿El público te pone nervioso o tú no le pones mucha atención al público? No, yo no le presto mucha atención. Yo lo que le presto es a mi manager y a mi juego. ¿Y la música? ¿No te, cuando ponen esa música, hay movidas, el dembow y esas cosas, te pone nervioso? No, no, lo que me emociona, mami. Oye, él lo emociona, la música. ¿Y qué tipo de música te gusta que pongan cuando tú estás bateando? La que haiga. No importa que sea merengue, salsa, la que pongan, a ti no te... No me incomoda. Oye, lo que él dice, que le pongan música, es lo que él quiera. ¿A qué le dedicas a este juego? A John Carmona y a mi papá y a mi mamá. Ahí está. Adiós. Señores, los seres ofensivos del Team Barcelona que inaugura ganando este Dominican Prospect Kids. Volvemos. Bien, estoy con los dos lanzadores claves en este juego del día de hoy. En la victoria de Barcelona, tengo a Jeremy que fue el abridor y a Wellington que metió el brazo para cerrar el partido. Voy a comenzar con Jeremy hablando, háblanos un poco de ese primer trabajo, cómo lo hiciste para dominar a esta gente tan fácil. Primeramente le doy gracias a Dios, a mi familia y a mi entrenador que me ayudaron mucho a estar como estoy en este momento. Ese equipo estaba bien, muchos bates importantes ahí. Háblanos de cómo estuviste trabajando para sacarle paso a esta gente. Yo siempre entreno mi mecánica y bullpen detrás para siempre mantenerme ahí. ¿Y el catcher? ¿Cómo estuvo la conexión con el catcher? El catcher le doy gracias también porque estuvo excelente, me ayudó muchísimo, me acomodó prácticamente. Ahí está. Tengo a Wellington aquí que metió el brazo en ese último episodio. Habla un poco Wellington de la presión ahí. Tú llegaste a una situación donde estaba la del empate en tercera. Primeramente le doy la gracia a Dios porque a pesar de que con un auto tenía gente en tercera y en segunda, pude sacarlo dosados con mi equipo y le... gracias a Dios. ¿Y la música, esta presión, los fanáticos, estaban ahí los padres diciendo cosas, eso no te pone presión? ¿Cómo te enfocas para no pensar en eso? Me concentro y ya. Y hablan un poquito de la defensa de tu equipo hoy. ¿Cómo la vi? La vi bien. ¿A quién le dedicas este juego? A mi familia. Ahí está. ¿A quién le dedicas esta victoria a Jeremy del día de hoy? A mi familia también. Bueno, ahí están. Ellos dos se combinaron para blanquear en el día de hoy al Team Milán y convertirse en el primer equipo histórico que gana en este evento nuevo que se llama City Champ buscando el campeón de la ciudad. Ustedes no se muevan. Esto es la Dominican Prospect Kids. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!